Bueno, pues esta persona no desea nada más, así te lo digo ¿Cómo diría? Porque esta carta es que es muy significativa, ¿no? Es como el pescador que está intentando pescar un pececito y ese pececito lo que le da es mucha abundancia, mucha alegría, mucha satisfacción pues más de lo mismo, el tenerte sería lo que más desea esta persona en su vida el tener la ilusión en el que estás ya junto a él o a ella Bueno, aquí veo que te va a llegar una invitación te va a estar hablando de lo que realmente quieres lo que realmente desea y es una oportunidad Esta persona te va a pedir una oportunidad para crecer, para manifestar y podemos decir, está totalmente seguro, segura de lo que quiere y es finalmente que se abra y se limpie esa alma y podáis estar juntos Recibir el amor que hay en tu interior y que también le recibas a él o a ella Amar este amor y hacerlo crecer Esos son sus deseos Hacia ti Esta persona busca liberarse de algo Esta persona está finalizando alguna cosa, firmando documentos Es una persona con mucha sabiduría y sabe bien qué es lo que está haciendo Tiene grandes expectativas Todo lo que está firmando no es porque sí, sino porque esas grandes expectativas las tiene puestas en ti Por eso esa comunicación de estar totalmente conectado contigo Veo que soy dos personas con mucha abundancia Por eso está ahí esa nueva oportunidad Y dice que tenerá fuerza suficiente para asumir con responsabilidad lo que venga después Es una persona con gran maestría Es una persona que ha aprendido mucho en esta vida Sobre todo a nivel del amor Por eso busca ese movimiento positivo Hacia lo que ama Y finalizar algo Míralo, aquí está la muerte En la muerte también está la resurrección Por eso aparece el ave fénix Ahí llegó la sanación para esta persona Llega mucha prosperidad Mucho amor Sabe perfectamente qué es lo que hace O sea, no le importa dejar la vida que lleva O hacer lo que sea Porque sabe que va a los brazos del amor de su vida Y con quien está totalmente seguro Segura de que es recíproco De que tú también le amas Sabe comprender perfectamente Y perseguir sus objetivos A la perfección Ahí ha pasado momentos muy dolorosos De muchísima angustia Pero finalmente se abre un camino Un nuevo camino Una nueva vida Un nuevo destino Ahí está esa nueva aventura Ahí están los proyectos Y el Estar planificando Hacia una nueva vida Totalmente seguro Segura de lo que hace Hacer crecer vuestro amor Hacia un cambio positivo Y además lo ve justo Eres la persona con quien quiere coronar Eres la persona que sabe Que le va a cuidar la espalda Y que tú Y que él a ti O ella Más de lo mismo Se ha pasado mucho tiempo Para pensar esto Le ha costado mucho Tomás la decisión Pero finalmente Se quita la venda de los ojos Y hace el cambio Esa transformación Para ese nuevo camino Hacia ese nuevo destino Ha entendido perfectamente Después de atravesar una torre Ha sido totalmente guiado O guiada A poder salir de esa tolladera En el que se encontraba Buscando Buscando ese amor Esa pareja Esa gran oportunidad De poder prosperar en la vida Mucha seguridad en sí mismo En el cambio Hacia donde vais los dos Alegría Alegría Satisfacción Sentirse muy a gusto Y con muchísima tranquilidad Felices Con muchísima fortaleza Compartiendo con los seres amados Aquí llega un momento de superación Una transformación Y una superación personal Desde luego Mucho cuidado Mucho cuidado Uno con el otro Cuidarse Mutualmente Arroparse Mira Veo que sois personas Que habéis sufrido mucho Pero Esta persona No va a permitir Que nada ni nadie Te haga daño Nada ni nadie O sea Tiene la fuerza suficiente Para cuidar de ti Y de lo que haga falta Lo más importante Para esta persona Lo que más claro tiene Es esto En que quiere Que vuestro amor Cuidarlo Y hacer que crezca Y se haga grande En este nuevo camino Que os lleva a la vida Y enfrentarse A que nada falta No importa Puedes sentirte afortunado Una duda afortunada Porque esta persona Está al 100% contigo No te quepa La menor duda Mucho amor El mismo amor Que esta persona Recibe de ti El mismo amor Quiere entregarte Más todavía Más todavía Más todavía Por lo triste Que has podido estar Puedes Eres Me estás diciendo Que Esta persona Va a ser para ti Un gran apoyo Puedes tener Total confianza Porque para él O para ella Es un lujo Que le acompañes A su lado Viajes A donde sea A manifestar Vuestro Lo que sea Pero veo aquí La carta de la victoria Y esta circunstancia Y esta circunstancia Viene muy referente A que En el tiempo En que vosotros Dos Habéis estado Separados O aquí estoy viendo Que habéis atravesado Una torre Esta persona Se ha estado Comunicando Con alguien mayor Con una persona Muy sabia Y ha estado Hablándole De corazón La verdad De lo que le estaba Ocurriendo Dentro de sí Dentro de su alma Y lo que estaba Ocurriendo de su alma Dentro de esa Separación Que habéis tenido Es que haya Crecido una flor Con mucha luz Por eso Es justo Que esto Que este bloqueo Que había Entre los dos Desapareciera Y pudierais Formar Una familia Estar en armonía Una pareja De mucho amor De mucha felicidad Y pudierais Tener una unión feliz Tomando La elección Correcta Por lo tanto Ha sido muy importante Esa charla Con esa persona Que se ha abierto Por la mitad Para hablar Sinceramente De lo que estaba sintiendo Y el poder Hablar con alguien Y contarle Todo lo que estaba Ocurriendo Ha sido Lo que Le ha ayudado A encontrar Esa liberación De esa alma De reconocer Realmente De Esa luz Que estaba siempre En su interior Que eres tú Ahí le han dado Muy buenos consejos Han sabido Escucharle Ha sabido Abrirse En totalidad Al sentir Y esto Es lo que le ha dado La oportunidad De ver Grabado A fuego Es decir O sea Y lo dice A los siete vientos Lo que siente Lo tiene Totalmente Claro Está totalmente Decidido O decidida Sabe Que es su responsabilidad El solucionar Las cosas Y también Mostrarle A los demás Que una persona Lucha por la verdad Y cuando una persona Tiene totalmente Clara De lo que quiere Mostrárselo A los demás Eso hace grande A las personas Oye Esto es lo que hay Y por esto Lucho Y esto Es un Un gran Maestro O maestra Para los que Vienen por debajo Porque no se ha dejado Pisotear Por ninguna Creencia El emperador Y la emperatriz Eres la pareja Perfecta Para esta persona Con quien quiere Tener una unión Con quien quiere Prosperar Y para esta persona Es un lujo Eres un lujo Así Tal cual Quiere ordenar La casa De nuevo Y manifestar Esa unión Contigo Se acabaron Las resistencias El amor Es real Es honesto Por eso Lucha por él Por esta unión Bueno Pues ha quitado La venda De los ojos Ahí está Esa transformación Firmando documentos Hablando Con los demás Es lo que desea Además Habla Delante De todo el mundo Y muy importante Lo que ha hablado Con esta persona Con este anciano Con esta anciana A mí me habla Que es alguien Dentro de su clan Alguien dentro De su casa Alguien que le ha Ayudado A expandir La conciencia Y me habla De viaje A otras tierras Y cuando Esto es más profundo Esto no es Una simple frase Le ha hecho ver Más allá De las creencias Y todas las posibilidades Habidas O por haber El cual Todas estas reflexiones Que ha tenido Con este anciano Le han servido Para darse cuenta De que no sólo Existe la vida Que le han enseñado Sino que existe Algo más Esa ha sido La apertura Que ha tenido Hacia este nuevo Conocimiento Y dejar de seguir La conciencia De masas A las órdenes De unos cuantos Aprovechando Esta oportunidad Para ver Con claridad Lo que no estaba viendo Y luchar Por lo que Verdaderamente Vale la pena Con mucha rabia Porque ha tenido Que hasta la saciedad Hasta la saciedad Pero totalmente Guiado Guiada Hacia esa verdad Hacia esa emoción Tan grande Que despertó En su corazón Hacia esa persona Que amo Por eso le cubre Le cubre Con total seguridad Y totalmente Empoderado Empoderada Se abren las puertas A la victoria Mira A mí lo que me está diciendo Es que En esa En esa En esa circunstancia Creencias O lo que sea Pero aquí veo Una persona Que manda Ahí en su clan En su círculo Hay una persona Que manda Y dice a los demás Como tiene Es como si fuera Un sacerdote O una persona De una institución Alguien que manda Dentro de un clan Y dice Como tienen que ser Las cosas Pues veo Que se ha enfrentado A esa persona Derrotándola A esa energía Tan tóxica La ha derrotado Ha podido llegar A esa comunicación Y vencer Lo oscuro Lo más era justo Mira lo victoria Ha desenmascarado A esta persona Que hacía Que todos Tuvieran Le siguieran Un gran grupo De gente Seguían a esta persona Lo que esta persona Decía Era lo que se tenía Que hacer Porque de lo contrario Podría venir Una maldición Etcétera Y le ha descubierto Todo gracias A ese anciano Todo gracias A este anciano Le ha dado La victoria Y ahora Defiende a los suyos Es decir Nunca más Vuelvas A acercarte A mi gente A contarle Tus historias Para tú Enriquecerte Cada vez Más y más Con todo Lo que te traían Todos los bienes Que te traían Los demás Como No sé Alguna religión Algo Muy radical En En esto ¿No? Tómalo Como resuene contigo Ha tenido que luchar Contra muchas personas Pero lo más importante Es que no ha tenido miedo En decir Lo que Lo que sentía Porque esto además Ha sido una gran oportunidad Para salir de un estancamiento Y al mismo tiempo Para los niños O las niñas Que vienen por detrás Para que no sigan Con esas creencias De esa persona Que se creía La autoridad Y así Poder Construir Un nuevo hogar Naciendo de nuevo La vida Wow Esto es ir al espíritu Esto es ir a tocar El fondo Para Finalmente Con toda esa sabiduría Que ha alcanzado Encontrar la libertad Gracias Gracias a esa flor Que nació En su interior Gracias a ti Aquella comunicación Que tuvo Con Que ha estado teniendo Con ese anciano Que le ha hecho ver Más allá De lo que podía ver Y así Poder Darle luz A esa oscuridad Que había No solo En él O en ella Sino también Alguien que manipulaba A más personas Y ha sabido Desenmascararle Quitar ese bloqueo Y armonizar la familia Incluso Han estado Haciendo reuniones Votaciones No sé Esto a qué se Debe Pero Pero finalmente Esa oportunidad Se ha dado Y en todo momento Ha sabido Que Las Ha dicho Asumo la responsabilidad La responsabilidad De lo que sea Pero Lucho Por todo Ya está bien Esta venda No vuelvo a decir Esta venda Se la quita de los ojos Y tú Has sido una pieza Fundamental Para finalmente Esa fertilidad De poder organizar De nuevo Su propia casa Y manifestar El amor Codo con codo Y protegiéndose La espalda Le has hecho ver Pero Vamos Le has abierto La visión A esta persona De mala manera De mala manera Por decirlo De alguna forma Porque Ha sido lo mejor Que le ha pasado En esta vida Porque ello Ha dado pie Que fuera a hablar Con ese anciano O esa anciana Y que le Deciera ver Las cosas Como realmente Las ha visto Que es Como realmente Son Aquí ha habido Un despertar De la conciencia Pero vamos En masa Ahí nos habla Que se ha hecho Justicia divina Desde luego Éxito Victoria Y una gran conquista Una gran conquista Pero Desde Una gran emoción Porque finalmente A pesar de tanto dolor Ha conseguido Abrir ese camino Hacia un destino Positivo Y ese destino Positivo Eres tú Eres una pieza Fundamental Vas a conocer A esa anciana O esa anciana Tú Le vas a conocer Porque además Esta persona Es alguien Que quiere conocerte Porque es una persona Con muchísima sabiduría Pero Veo que es alguien Muy espiritual Que ve más allá De De lo De la materia O sea Esta persona Es capaz de ver En el alma De las personas Y esta persona Ve en ti Que hay Algo especial Tú date cuenta Qué revolución A consecuencia De ese primer encuentro Que tuviste Los dos Bueno Pues ahí llega Esa nueva aventura Se cierra un episodio Se abre otro Totalmente diferente Además con muchísima Energía Como podrás ver Muchísima energía Viene un momento De crecimiento Viene mucha creatividad Esto ha creado Una gran inspiración Viene a todo el mundo Muy feliz Muy contento Ahí llega El equilibrio La claridad La claridad Para todo el mundo Y que al final Cada uno Recibe Lo que se merece Hay algunas personas Que con esta lucha Pues lo que han encontrado Es Bueno Esta persona Se ha dado cuenta De que La búsqueda Que toda la vida Le habían dicho Que tenía que hacer Todo lo que le han dicho Que tenía que hacer Que finalmente Ha sido todo engañoso Que ahí había Una persona Que se hacía La sabia O que creía Que era sabio Pero al final Le han descubierto Ha sido un trabajo Un trabajo duro Pero un gran desarrollo En el que finalmente Se ha destruido Tú date cuenta De la carta Que veíamos A todos Detrás de una persona Finalmente La persona De tu interés Ha sabido Desenmascarar Romper esa torre Que se abriera La verdad De dentro Y todos Encontraran La liberación Todos han encontrado La liberación Mediante el árbol De la verdad El árbol De la vida Un placer Dice Ha sido Un placer Ampliar Vuestra misión Vuestra visión Y Todo el tiempo Totalmente guiados A un cambio Por justicia divina En la época En la que estamos Ya no es para ser Esclavos De una persona Que se cree sabia Y todos unidos Una gran prosperidad Pero para todos Totalmente empoderado Empoderada Han cambiado las cosas Muchísimo Muchísimo Ahí llega vuestro enlace Veo que la persona De tu interés Es alguien Bastante importante Sobre todo Para el reino De los espíritus Porque el trabajo Que ha hecho Ha sido Ha sido Importante Desde luego Ahí llega la vuelta A casa Ahí está la vuelta A casa Ahí vuelve la felicidad Aún lleva muchas piedras En la mochila Pero lo más importante Es que el amor Le está esperando En la casa Llega mucha fertilidad También tristeza Por esto Esa persona Que los ha tenido Inducidos Todo el tiempo Sin permitirles Ver la verdad Sin permitirles Verles la abundancia Que había en el interior Aunque pasaran Dolores Ansiedades Y viéndolos mal Porque sabían Porque Esta persona Estaba totalmente Enamorada de ti Entonces No poder Amar a alguien Que no sea De los suyos Es doloroso Y aunque ve Que es doloroso No tiene más opción Que continuar El camino De esa conciencia De mazas Que esa persona Elaboró En la cabeza De todo el mundo Ya está bien Ya está bien Ha llegado Por fin La libertad La oportunidad De esa liberación Y de quitar Cualquier obstáculo O cualquier bloqueo Ahí ha llegado La verdad Así que Tú imagínate Expansión Es momento De expandirse Llegan mensajes Tú date cuenta Ahí veo Ahí veo Que Os vas a estar Defendiendo Los dos A capa y espada Porque finalmente La abundancia Llega para vosotros Ahí está El sol Después de ese Juicio Ahí está Esa prosperidad Por justicia divina Veo que Vas a estar En un nuevo Formando Un nuevo hogar Ahí Ha terminado Los bloqueos Desaparecen La comunicación Llega La relación Los cambios El gran amor Y esa resurrección De ese gran amor De entre vosotros Gracias a aquella semilla Que plantaste En su corazón A veces Pensamos ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Si me ama tanto ¿Por qué no viene? Esta Esta información Que nos ha dado El tarot No es algo Que se pueda hacer De la noche A la mañana Todo tiene Su propio tiempo Pero lo más Importante De todo Ha sido La misión En la que Se ha encontrado Esta persona Para revelar Y quitar Todos los velos Que habían Sobre todo En su clan Familiar Y eso No es una cosa Del día De la mañana Ni una flor Cuando la siembras Sale De el día De la noche A la mañana Tiene su propio ciclo Pues es el motivo Por el cual Esta persona Ni ha aparecido Antes Ni te ha llamado Antes Ni nada Por el estilo Porque esta persona Estaba dentro De una misión Muy importante Para poder Desvelar Algo tan oculto Y que posiblemente No fuera Algo de ahora Sino algo Que venía De mucho más Atrás Y que ahora Era momento De finalizar Para empezar De nuevo Y todo Gracias al amor Como habrás Podido ver A esa semilla Que plantaste En su corazón Ha sido La que le ha hecho Moverse De la forma En la que Se ha movido Además Con tanto éxito Mucha prosperidad Vienen mensajes Muy buenos Noticias Muy buenas Puedes estar Totalmente Seguro Segura Que en este momento Lo que viene Es a buscar Un refugio En ti Tú En esta persona Habéis aprendido Mucho Ahí sabéis Defenderos A la perfección Vuestro amor Vuestra felicidad Ahí se termina Una historia Para empezar Una nueva Los cambios Son positivos Habéis trabajado Mucho Pero al final Ha sido todo éxito Es muy importante Que escuches A esta persona Lo que ha ocurrido En su vida La sanación A la que ha llegado Porque Algunos de vosotros No vais a estar Entendiendo Incluso No le vais a dar La oportunidad De que hable Pero es muy importante Que escuches Todo lo que Esta persona Tiene que decirte Sobre todo De esa persona Lo mal que a lo ha pasado El dolor Que ha padecido A causa de alguien Y que finalmente Ha tenido la oportunidad De desenmascararle De sacarle De su vida Así que hay que Muy importante Entender Porque esta persona Es un gran compañero Compañera Y puede estar Totalmente seguro Segura De que su amistad Es sincera Por eso Sus deseos Es de encontrar Ese amor Esa abundancia En tu interior Y que tengas Totalmente claro Lo que esta persona Pretende contigo Que aunque sabe Que has estado Llorando Pero También quiere Que rompas Y des libertad A tu propia alma Vl acceptance Domingo Domingo De correctα Domingo 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 O